¡Gracias! Sin esperanza y sin ilusión Bajo tormentosa lluvia Y en amplio desierto encontré salvación Bajo tormentosa lluvia Y en amplio desierto encontré salvación Cuando pasó la tormenta Y el valle de lágrimas yo contenté Un varón que había encontrado Y con la luz de un rayo su rostro miré Luego me tomó en sus brazos Me brindó calor y me brindó su luz Pero no me daba cuenta Que el que había encontrado era mi persona Pero no me daba cuenta Que el que había encontrado era mi persona Y aún el gorrión haya casa Y la golondrina en nido ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tu altar Dios mío Y aún el gorrión haya casa Y de la golondrina en nido ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tu altar Dios mío Me dijo que había salido a buscar perdido Solo por amor Él había dado su vida Porque yo encontrara plena salvación Él me llevó a buscar perdido Él me llevó a su casa Y aún el gorrión haya casa Y la golondrina en nido ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tu altar Dios mío ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tu altar Dios mío ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tu altar Dios mío Gracias.